¿Brillará el sol? ¿Amanecerá? ¿Cómo irán? ¿Cómo se establecerán los más iguales? ¿Cómo permanecerá la tierra? ¿La ciudad? ¿Cómo habrá estabilidad? ¿Qué es lo que nos guiará? ¿Qué es lo que nos mostrará el camino? ¿De dónde habrá que partir? Culturas milenarias Todo pueblo necesita un inicio ¿De dónde habrá que partir? Dioses descarnados y pirámides colosales Vestigios que se niegan a seguir enterrados Todo pueblo necesita un inicio Saber que su existencia no es fortuita Que son actores de una historia como ninguna Culturas milenarias Dioses descarnados y pirámides colosales Restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo Por el tiempo Por el tiempo El tiempo El tiempo ¿Qué es lo que nos plante ha quedado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!